El amo y señor de la cocona ¡Dale! ¡Buenas tardes, Lima! ¡Bienvenido! ¡Es el momento! ¡Move tu cocona, hijo! ¡Move tu cocona! ¡Vamos a bailar, Lima! Vengo a probar, vengo a probar Vengo a probar, que rica es roca Vengo a probar, vengo a probar Vengo a probar, que rica es roca La chica bien sobrita Ahí me trajo, trocita Si te quieres, zaradita Vengo a probar, que rica es roca La tengo, mi sabrosita Ahí me trajo, trocita Si te quieres, zaradita Vengo a probar, que rica es roca ¡Ai, ai, ai! ¡Ahora! La pelagurico, yo me colico No me llame como el cuencho La pelagurico, yo me colico No me llame como el cuencho Vengo a probar, que rica es roca ¡Ai, ai! Mi cojona, que rica es roca Mi cojona, que rica es roca Mi cojona, que rica es roca ¿Y dónde están las mujeres que levanten la mano? Las manos de arriba son las mujeres Vengo a probar, una probar Vengo a probar, muy rica sonar Vengo a probar, muy rica sonar La tengo en su bolsita Ahí le traigo otra cinta Si te quiero hacer la tinta Vengo con la que va a gustar La tengo en su bolsita Ahí le traigo otra cinta Si te quiero hacer la tinta Vengo con la que va a gustar ¿Y ahora? ¡Y las manos de arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muérate, hija! ¡Muérate! 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 Óyelo bien, óyelo bien ¡Dios mío! ¡Esa es la cocona! ¡La cocona! ¡Vamos! El orgullo amazónico Floteo, floteo ¡Listo! Ahora yo quiero saber